Música Difunden recomendaciones, se disparan robos a casas. Música Recupera la Conducep 60 millones de pesos en Tampico. Música La Profeco orienta a la ciudadanía respecto a la gasolina. Música Y en los deportes, Tijuana e Irapuato se jugarán hoy la final de la Liga de Ascenso. Música ¿Qué tal? Es un placer saludarle. Le doy la bienvenida a su noticiero Conexión Total. Este sábado 21 de mayo hay información importante. Un promedio de tres casas son robadas cada día en esta capital. Y el botín que buscan principalmente los delincuentes es dinero en efectivo, joyas, electrodomésticos, aparatos electrónicos y computadoras. Pero se llegan a llevar hasta tubería y cables de cobre. Datos de la Procuraduría General de Justicia en Tamaulipas refieren que en el periodo de enero-abril del 2011 se denunciaron 326 robos domiciliarios. Sin embargo, estos son los menos debido a que la mayoría de la población no denuncia los hurtos por falta de credibilidad en las autoridades. En otro tipo de información, el programa Hábitat en Tamaulipas registra un ajuste presupuestal de 12 millones de pesos comparada con la inversión que se hizo en el 2010. El gobierno federal invirtió cerca de 150 millones de pesos contra 138 millones que en el 2011 piensan invertir. Aunado a lo anterior, los convenios de colaboración con el gobierno del estado y los municipios para bajar los recursos a los 12 municipios que se encuentran dentro de este programa, aún no se firman y por lo tanto no se realiza ninguna obra. En más noticias, el jefe estatal del PAN, Javier Garza de Cos, denunció que legisladores locales del PRI y funcionarios de la Secretaría General de Gobierno están incluyendo en los consejeros estatales de este partido para que voten por determinado aspirante a la dirigencia estatal y tener así un presidente cómodo. Aunque Garza de Cos se negó a dar a conocer quiénes son los consejeros que están siendo influenciados por el sistema, el aspirante que estaría a modo del gobierno estatal. Extraoficialmente se conoció que sería el exdiputado local Raúl de la Garza Gallegos. En más información, debido al constante aumento del precio de la gasolina, la Procuraduría Federal del Consumidor exhortó a la ciudadanía a ahorrar combustible y estar enterado sobre cuál es el precio real del combustible y cuánto cuesta llenar el tanque de los automóviles más comunes. Profeco ofrece información sobre precios del combustible de la sugerencia de precios al público de Pemex, junto a ello a una lista de 25 marcas de automóviles que circulan por el Estado y el país, de acuerdo con información de la Asociación Mexicana de Distribudores de Automotores. La Procuraduría, en su página www.profeco.gov.mx, explica claramente al consumidor cuánto es lo que se debería gastar al llenar el tanque de su automóvil. Visite esta página para que obtenga más información y pueda ahorrar gasolina y cuidar de su ingreso. Y pasando información del sur del Estado, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios Financieros, en Tamaulipas, lleva un récord de recuperación de 60 millones de pesos que se habían hurtado bancos y aseguradoras principalmente. El delegado Juan José Espino Ascanio mencionó que se han atendido en estos cuatro meses del año 2011 cerca de 7.000 quejas y el 92% se han resuelto satisfactoriamente con el reembolso del dinero que les cobraron anormalmente. En información deportiva, los cuadros de Tijuana e Irapuato se jugarán hoy todo un año de trabajo en pos de cumplir el sueño de llegar a la Primera División y tras el 0-0 de ida, la definición del campeón de la Liga de Ascenso podría darse en 90, 120 minutos o hasta en penales. Será a partir de las 3 de la tarde que el conjunto fronterizo, campeón de la Apertura 2010 y el del Bajío, monarca de clausura 2011, buscarán coronar un año de esfuerzos con el objetivo principal, el boleto al máximo circuito. Hasta aquí la información, muchas gracias por su atención y su confianza. Permanezca bien informado a través de su portal Conexión Total. Que tenga un excelente fin de semana, cuídese mucho. Lo espero en la próxima.